¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos con la diputada federal del PRI, Ivonne Ortega Pacheco. Ivonne, muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti por ponerme a platicar contigo y con el auditorio. Pues estás aquí para promocionar tu libro en el viejo sillón. Platícanos primero de qué trata, cómo surge la idea de este libro. Bueno, realmente siempre los que conocen mi historia me decían, tú deberías de contar tu historia porque ha sido una historia como millones de mexicanos, como millones de personas en el mundo en adversidad permanente, pero con retos superados, retos superados. Y decía, sí, sí voy a escribir, sí voy a escribir. Pero digamos que lo dejaba ahí, ¿no? Hasta que un día topo en un vuelo con el director de Planeta que me dice, oiga, qué bueno que coincidimos en el vuelo, quiero proponerle que podamos contar su historia. Y firmo un contrato y en el contrato decía que teníamos que presentarlo en la FIN, en Guadalajara. Entonces imagínate, el año pasado estaba escribiendo el libro, estoy estudiando una maestría en la Flaxo, tengo un bebé de dos años, la campaña de nueve gobernaturas, mató el país con las imputaciones federales. Bueno, traía una vida loca, pues en los aviones grababa, escribía, pero al final se consolidó porque tenía que cumplir el acuerdo que era presentarlo en la FIN y hoy tengo que presentarlo en todos los estados de nuestro país. Ya lo he presentado en Madrid, lo he presentado en Barcelona y tengo también acuerdo con ellos para presentarlo en otros países también. Ya está en iTunes, en Amperdón, yo estoy haciendo promoción, pero está en todas las plataformas digitales. Ok. He leído por ahí que el nombre viene precisamente de que tu abuelo materno te comentaba algunas historias precisamente en un sillón y te platicaba cuestiones de Yucatán precisamente o lo que no podías leer en los libros que tenías en la escuela. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, si quieres escribir un libro o alguien quiere escribir un libro, les voy a dar un consejo. No piensen en el título hasta que se termine el libro. Yo antes de iniciar el libro pensaba a contracorriente, ante la adversidad, cosas así. Y realmente cuando termino de escribir el libro me doy cuenta de cuánto ese sillón influye en mi vida. Con mi abuelo tengo un sillón, que es el que está en la portada del libro, por cierto. Yo me sentaba a un ladito en la paleta y mi abuelo me contaba la historia de México, la historia de mi estado, de mi familia, las condiciones. Mi abuelo nació en 1902, en una condición de la guerra de castas, en el casto de Yucatán. Y me contaban cosas que no dicen los libros. Mi abuelo era muy... siempre me decía dichos, siempre me formaba con dichos. Y esos dichos, sin que él supiera, porque él se murió antes de que yo me metiera en la política, sin que él supiera, me han servido muchísimo en la política. Por ejemplo, me portaba yo muy mal, era yo una niña muy terrible. Entonces yo esperaba que me iba a regañar o que me iba a hacer algo. Y no, no, no me regañaba. Me decía, lo anoto y lo guardo, y lo utilizo para cuando me sirva. Y el día que menos te lo imaginabas, cuando querías un permiso así con toda el alma para algo, decía, ¿te acuerdas de tal cosa? Me la cobro ahorita. Entonces en la política lo anoto y lo guardo, y lo utilizo para cuando me sirva. Es un manual de toma de decisiones, para tomar decisiones. Hablas de adversidades. Tú eres originario de un pueblo, bueno, un municipio de Yucatán, Semúl, 3.000 habitantes. ¿De dónde nace Ivonne Ortega? La Ivonne Ortega que llegó hasta la Secretaría General del PRI a ser gobernadora de Yucatán. Mira, hay quienes piensan que desde que nací dije, no, yo quiero ser política. Y la verdad es que no, he sido priista toda mi vida, mi familia ha sido priista. Y me meto realmente a la política literal por un drenaje. Yo, cuando tengo siete meses de haber empezado a estudiar la secundaria, mis papás hablan conmigo y me dicen que tengo que ir a estudiar porque no tenían dinero para el pasaje. En mi pueblo no había secundaria. Y en ese momento, si tú me dijeras la definición de mi vida, fue ese momento. Bueno, te lo digo y tal vez se me corta la voz. Recuerdo perfecto cuando me dicen y yo pienso, ¿qué le espera a una niña que nace en un pueblo pobre, que es de una familia pobre, que no tiene oportunidad de ir a la escuela y que además es mujer? Parecía que es el fracaso. Y tú dirías, ¿en ese momento pensé en la política? No, en ese momento pensé en la empresa. Soy empresaria porcícola, tengo otros negocios, pero el más fuerte es la porcicultura. Empecé con una marrana, costó 760 pesos. A ver, yo de cuánto costaba, ahorré 10 pesos diarios por 76 días, que por supuesto no fueron 76 días seguidos, no había 10 pesos diarios. Y empecé con una marrana, luego fueron 2, 3, 5, 10, estoy creciendo, tengo una tienda de abarrotes, una carnicería, vendía Medicaid, tenía una panadería y logro una mesa en el mercado. Por la mesa en el mercado es donde meto la política, porque alrededor del mercado había un drenaje, y yo presidente municipal lo abría y el siguiente lo encarraba. Pero ninguno lo terminaba. Meter la carne cuando estaba abierto el espacio de drenaje era un problema. Yo dije, ¿qué tan difícil puede ser hacer un drenaje? Voy a ser presidenta municipal. No sabía de grupos, no sabía de decisión de candidaturas, no sabía muchas cosas. Pero tenía todo el ímpetu con el que ha marcado mi vida, convenzo a las mujeres, gano la elección interna, gano la constitucional, y luego, bueno, ya de ahí soy diputada local, federal, senadora, gobernadora, secretaria general de mi partido. A pesar de estas adversidades, se le sumó otra. El hecho de ser mujer pareciera que en México, o el sistema político y en general, el hecho de ser mujer es todavía un obstáculo más para quien quiera ingresar a la política. ¿Cómo lo ves? Es una condición difícil. Hay que asumirla como tal. Te quiero comentar, por ejemplo, la primera vez, yo mi periodo de cinco años y dos meses no es de seis años porque se homologó la elección y en lugar de lo que normalmente pasa, que es que le afectas al periodo que viene, pues preferí que se afectara mi periodo para no lastimar. Entonces, trabajaba todos los días 20 horas, que era lo que me daba para que fueran los seis años. Y, de alguna manera, mi vacación, digamos, era que sábados y domingos, aunque trabajaba en la agenda completa, yo aquí en pantalón de mezclilla y camiseta o camiseta. La primera vez que salí como gobernadora con pantalón de mezclilla a una gira, no, bueno, todo el mundo criticó por qué la gobernadora tenía pantalón de mezclilla. Cuando puedes ver a todos los gobernantes que han pasado en muchas ocasiones en pantalón de mezclilla, no pasa nada. O cuando gano la gobernadora, que se vuelve una nota nacional, porque estamos en un proceso 23 puntos abajo, el único proceso, el presidente Calderón toma protesta en diciembre y la elección es en mayo, el Estado era gobernado por el PAN. Entonces, se vuelve una nota nacional. Me entrevista, y no voy a ventanear a un periodista nacional, y la primera pregunta que me hace es, ¿quién va a ser el primer gano? Y digo, ¿qué importa? O sea, ¿se lo preguntarías a un hombre? No, no se lo preguntarías. Pregúntame lo que verdaderamente le importa a la gente. Los temas de seguridad, las finanzas del Estado, qué va a ser para combatir la pobreza, la obesidad, que en Ducatán era un problema. Luego me entrevista una mujer que además, y me dice en la primera pregunta, ¿quién es mi diseñador favorito? ¿Qué importa quién es mi diseñador favorito? Entonces, creo que también las mujeres tenemos que cambiar la conversación. Nosotros mismos, hay quienes preguntan, ¿México ya está listo para ser gobernado por una mujer? La propia pregunta es discriminatoria. México está listo para gobernar por la capacidad, no por el género. Ya llevas varios años en esto, en la política. ¿Cuáles son los principales obstáculos que sigue habiendo para las mujeres ahorita en el contexto, en 2016, México? Yo te voy a decir dos que veo principales. Uno, la mujer no se quiere decidir, porque cuando se decide, lo logro. He visto mujeres que han trabajado a contracorriente y lo logran, no solo en la política, en la empresa, en la industria, como madres solteras, etc. Y la otra es que hay mujeres que tienen una gran capacidad y que han llegado a una condición de confort, digamos. Son subsecretarias, subdirectoras, directoras, o sea, no son la cara del problema, por decirlo de alguna manera. Entonces, dice, yo estoy en esta condición de confort, ¿por qué no me van a lastimar? No van a lastimar a mi familia, porque sí son muy crueles con las mujeres que tenemos cargos de decisión. Y, por supuesto, que a mi mamá le pese a lo que publiquen de mí, aunque sea mentira. O más, si ella sabe que es mentira. O ahora, porque soy mamá, pienso qué es lo que Álvaro va a saber de su mamá cuando esté grande mediante los medios de comunicación. Hay que romper esa condición de confort, de decir, yo llego hasta aquí y trabajo ocho horas y regreso a mi casa y no me arriesgo. Hay que romper ese lugar de confort, que eso ahora nos da, por ejemplo, la propia ley que obliga al 50% de candidaturas a legislativo, tanto local como federal, y la jurisprudencia de la Corte que obliga a tener el 50% de candidaturas a presidentes municipales en los estados. Ahora que tocas este tema, ¿crees que realmente el único camino para lograr la equidad o la igualdad de género en el sistema político son estas cuotas de género? ¿Qué se debería hacer? Mira, no sería lo ideal que sea a través de la ley, pero lamentablemente nuestro país tiene que ser de esa manera. Te voy a poner ejemplos como Finlandia, por ejemplo, o Suiza, que es desde 1906, si la memoria no me falla, o por allá, tienen voto de las mujeres. Los cuatro países que tienen mayor participación de género en los legislativos es Suiza en primer lugar, Finlandia en segundo lugar y Sudáfrica en tercer lugar. Y México, con la ley del presidente Peña que mandó a la legislatura pasada, somos el cuarto lugar. Finlandia y Suiza no son por ley, son por cultura. En el caso de Sudáfrica y México sí son por ley, pero esperemos que se vuelva una condición de cultura y no por una ley. Y nada más, por último, y digo, es un tema inevitable, falta ya algo de tiempo para el 2018. La única mujer hasta ahora que se barajea, Margarita Zavala. En tu caso, ¿cómo ves el 2018? ¿Cuál es tu proyecto para eso? Mira, yo lo veo con una gran oportunidad. Te comentaba que me creció mi abuelo. Otro dicho que me decía es que tú tienes que trabajar por lo que tienes, no por lo que quieres. Porque si trabajas por lo que quieres, destruidas lo que tienes y no llegas a donde quieres. Hoy, ¿qué tengo? Hoy tengo la oportunidad de ser visitada federal. Soy la primera mujer presidenta de la Comisión de Comunicaciones, que es un reto muy importante para nuestro país. Y si ese trabajo que tengo y la oportunidad que hoy me da el libro para que la gente me conozca, le dice primero a los priistas que puedo ser su abanderada y a la gente en general y a las mujeres en particular, como ocurrió en Yucatán, con mucho gusto yo pudiera participar. Lo que ha mostrado mi vida es que soy corredora, me gusta la... En 10 años competí 9 veces en Yucatán y ahora en la Secretaría General llevé varios consejos electorales y lo que no soy lo muestra mi historia a rajón. Así es que yo le meto, ¿no? Pues muchas gracias, Ivonne. Al contrario. Ivonne Ortega, diputada federal y gobernadora de Yucatán. Continuamos en Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!